Cada 28 de octubre los devotos a San Judas Tadeo le celebran su día, pues es el santo de las causas difíciles. Por lo anterior, el padre José Manuel Tobón, vicario de la parroquia de Santa María de la Natividad, explicó que este lunes 28 de octubre a las 7 de la mañana se celebrará la misa a este santo y posteriormente las mañanitas. El día lunes celebramos a estos grandes apóstoles, a Simón y a Judas Tadeo, recordando que en Judas Tadeo hay dos Judas, Judas Iscariote y Judas Tadeo. Tadeo significa alabanza porque toda la vida de San Judas Tadeo es una alabanza hacia Dios. Y él es un gran santo, un gran reconocido también dentro de la iglesia porque es el primo hermano de Jesucristo. Su papá se llamó Alfeo, su mamá Miriam en el hebreo, que lo traducimos como María, y también pues su hermano Santiago el Menor. Lo celebramos a este gran santo, recordando que le encontramos que tiene la medalla, no es una moneda, es la medalla del rostro de nuestro Señor Jesucristo, porque se cuenta la tradición que a donde iba la predicación llevaba siempre el rostro de Jesús, sabiendo que como son primos hermanos, desde luego hay mucho parentesco, muchos rasgos físicos y por eso lo confundían. Pero San Judas Tadeo siempre llevó el rostro de Jesús Cristo a los pueblos, a la evangelización. Y también si podemos ver, pues tiene en su cabeza la llama, que es el símbolo de la presencia del Espíritu Santo. También tiene el báculo, es signo del pastoreo, signo de la evangelización, signo de que ha llevado la buena nueva a los pueblos que a él se le encomendaron. Y pues en la mano lleva el libro, que es el signo de la Sagrada Escritura. Y pues él muere lamentablemente, igualmente crucificado, pero flechado. O sea, lo torturaron también. Y por eso lo recordamos dentro de nuestra iglesia, los invitamos también a la Santa Celebración, el día lunes 28 de octubre, en la misa de 7 de la mañana. Al terminar la misa de 7, habrá las mañanitas a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Y concluimos con la misa a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados, traigan sus imágenes, traigan a sus veladoras. Este santo es reconocido como el de las causas difíciles y también de los desesperados. Por lo anterior explicó que se ha distorsionado un poco la creencia de San Judas Tadeo al creer en algunas supersticiones, por lo que pidió no caer en las cadenas falsas de oración, sino acercarse más a Dios mediante la fe en este santo. Sí, hay una mala superstición en cuanto a la devoción a San Judas Tadeo. Se ha distorsionado mucho, puesto que se tiene la creencia que si te robas un San Judita, si te regalan uno, que te va a ir bien. No, son pura superstición. También andan circulando cadenas de oración de San Judas Tadeo. Eso tampoco lo crean, es solamente superstición de la gente que ha querido dañar la fe. Pero lo más correcto, lo más sano sería que se participe de la Santa Misa, haya un verdadero conocimiento desde luego del santo y a través de su intercesión, pues conozcamos más a Cristo, que ese es el fundamento, la idea que ellos tuvieron desde siempre. Finalmente hizo una invitación para ser parte de la ofrenda monumental que se colocará dentro de la capilla, dedicada a las ánimas benditas del purgatorio y se puede participar trayendo una veladora con el nombre del difunto. La idea es que se coloque nuestra ofrenda monumental. Sabemos que nuestra fe es cristiana, pero por nuestra cultura también tenemos muchas tradiciones y manifestaciones. Gracias a Fray Bernardino de Sagún, es el primer antropólogo dentro de la historia de México, que es el que empieza a poner por escrito toda esta riqueza que hay de la cultura. Y entre ellas encontramos esa tradición de las fiestas de los fieles difuntos. Se van a colocar muchos elementos, se va a colocar en la capilla del Calvario. Esperamos que vengan ustedes, esta ofrenda se va a dedicar desde luego a las ánimas benditas del santo purgatorio. Ojalá puedan traer su veladora y en su veladora pueden colocar el nombre de su fiel difunto. Se les va a colocar, se les va a dedicar esta ofrenda a ellos principalmente. Vamos a encontrar elementos desde luego como el petate, los canastos, los jarros de barro, maíz, porque eran elementos propios de una ofrenda de nuestra cultura. Entonces vamos a dar muchos significados de una verdadera ofrenda dedicada a nuestros fieles difuntos. Recordamos que el día 28 también iniciamos con nuestra ofrenda dedicada a los accidentados. El sábado se va a colocar nuestra ofrenda para que traigan desde luego sus veladoras. Y también por primera vez, creo que se ha hecho en esta iglesia, vamos a bendecir agua para que vengan ustedes con sus recipientes, vengan a traer su agua bendita y ustedes mismos la pueden colocar en su ofrenda. Va a estar dedicado a un bote con agua bendita para que ojalá puedan venir por su agua. Se va a bendecir, va a estar aquí en la parroquia y también va a estar otro bote en la oficina parroquial. Para STV Puebla, Olimpia Paredes.